Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí apoyándonos. Yo soy una de las portavoces de las Corralas. Somos de Bonanza, por ejemplo, yo soy la de Bonanza. Y nada, nuestra situación ahora mismo, lo que hemos hecho, no ha sido una locura hacerlo por hacer. Pedimos un derecho que creo que es el que nos corresponde. Es un techo digno lo que pedimos. No pedimos nada del otro mundo y las personas que nos hemos hecho somos personas necesitadas y hartas de ir a todos los sitios a pedir ayuda y nadie nos ofrece su ayuda, hemos tenido en un momento de desesperación que hacer lo que hemos hecho por nuestros hijos. Lo mismo que yo, habemos 87 familias que estamos luchando por un techo digno para nuestros hijos. No queremos otra cosa, ya que no nos dan un puesto de trabajo tenemos que luchar por un techo para nuestros hijos. y creo que no pedimos nada del otro mundo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la única manera de que nuestros hijos saco bien por las noches, de que no les caiga el agua y de que no les caiga ninguna rocia. Pero, perdóname, pero los nervios, ¿te recuerdas la situación que has vivido? La de muchas de nosotras, no lo hemos hecho por hacer, ya te digo, aquí debemos gente de estos tipos, hay quien tiene personas que la pueden apoyar, tienen sus padres, tienen sus madres, hay gente que es huérfana de padre y de madre, no tienen ayuda ninguna, y nosotros sí queremos deciros que hemos creado de estas corralas una familia verdadera, porque nos apoyamos unos a los otros. Lo que le haga falta a uno que se lo pase el otro, y así estamos. Lo hemos hecho, ya te digo, en un momento de desesperación, viendo que tus hijos, por ejemplo, vienen el domingo de estado de fin de semana con su padre, como por ejemplo le pasa a mis hijos, yo soy separada desde hace seis años, yo estuve viviendo en esta calle de aquí atrás, en Azacanes, segunda de alquiler, me desahuciaron del piso, y me tuve que tirar a la calle de alquiler. Entonces yo he estado seis años rodando de un alquiler a otro. He perdido muchos recuerdos de mis hijos, y yo creo que ya está bien. He perdido fotos, he perdido recuerdos de mis hijos, juguetes, y yo creo que ya está bien, que bastante hemos luchado. Y lo mismo que yo con muchas de ellas, yo por ejemplo, ya hablo de lo mío, he estado, ese día tenía, no sé qué es lo que pensaba, porque mis hijos volvían un domingo, eso pasó un viernes, y yo pasaba por una de las obras que están abiertas, se estaban llevando bates, se estaban llevando puertas, se estaban llevando ventanas, se lo estaban llevando todo. Y yo no tenía un techo donde meta a mis hijos. Porque yo el sábado por la mañana tenía que soltar la llave de donde estaba, porque no podía hacerle frente al pago. Yo lo que cobro de pensión de alimentos son 400 euros. Y yo esos 400 los empleaba para que mis hijos tuvieran un techo donde dormí todos los días. Y el resto del meme lo tenía que pasar buscando comida y buscando alimento para mis hijos. Y yo creo que ya está bien, que lo que vamos pidiendo es un techo para nuestros hijos. No vamos pidiendo nada del otro mundo. Y como yo, todas las compañeras, por ejemplo, ella ha sido desahuciada hace dos meses, se vio en la calle con sus dos hijos y una nieta de 15 meses. Y aquí no dan soluciones. Aquí la única solución es cuando tú vas, por ejemplo, a los de la vivienda, y te dicen que hay gente esperando con más preferencia que tú. ¿Qué es lo que quieres si tenemos menores en nuestro cargo? ¿Qué es lo que estáis esperando? ¿Que venga Servicios Sociales y me quita a mis hijos por yo no darle un techo? ¿Qué es lo que estáis esperando? Una solución necesitamos ya. Y mira el montón de casas que hay vacías, que no solamente las 87 que hemos ocupado. Daros una vuelta por San Lucas y mirad el montón de viviendas que hay vacías. A ver si es justo que estén las viviendas vacías los bancos, ganando dinero a costa de todas estas criaturas. Y echando a muchas criaturas también a la calle, porque no pueden hacerle frente al pago de su hipoteca. Esto es lo que no hay derecho. Pedimos que, por ejemplo, el ayuntamiento tome ya medidas, que yo creo que ya va siendo hora. Llevamos mes y medio luchando para que nos den luz, para que nos den agua, para que nuestros hijos cuando lleguen el invierno no tengamos que estar buscándonos la vida, de dónde lo dejamos, porque allí no lo podemos tener. Queremos una solución ya. Que negocien con los bancos, que negocien con quien quiera, pero que nos den ya una solución, un alquiler social. Yo no me niego a pagar. Yo quiero pagar mi luz, pagar mi agua. Religiosamente como a todo el mundo. Que no se piense nadie que nos hemos metido porque queremos estar de gratis, que de eso ni hablar. Aquí todas queremos pagar. Y nada, yo que sé... Y nada, que muchas gracias a todo el mundo. Gracias por el apoyo que estamos recibiendo, tanto por gente de aquí de San Lucas como por gente de fuera. Por ejemplo, hay unos compañeros de Cádiz que el otro día estuvieron en Bonanza, nos trajeron muchísima comida. Y gracias a ellos también, podemos seguir adelante. ¡Ni gente sin casa, ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casa, ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casa! Hombre, yo quiero decir que podemos ser un ejemplo de lo que hay que pedir. Yo creo que lo que pedimos es lo mínimo, vamos. Ya que no nos dan un puesto de trabajo, podemos llevar adelante a nuestros hijos. En fin, lo que pedimos es un techo para poder tener a nuestros hijos. No pedimos otra cosa. Y gracias. Gracias a vosotras, compañeras. Y como vemos, sí es necesaria la revolución, sí es necesaria la revolución para que esto no sea necesario, para que no se vean las familias en la calle, para que cuatro ladrones no se queden con el dinero y con el trabajo, con el esfuerzo de toda la vida de nuestra gente, de nuestra gente, de nuestra clase. Por eso es necesaria la revolución. Por eso es necesario organizarnos. Gracias, compañeras.